¿Qué onda Stoppers? Bienvenidos a Just Top Oigan, pues el día de hoy tengo una invitada especial porque ustedes me lo estuvieron pidiendo muchísimo Ella es Melo, de Yellow Melo ¿Por qué Yellow Melo? Uff, que no sé si te lo expliques largo No, resúmelo Te pregunto porque me gusta, o sea, es como que suena padre Yellow Melo Bueno, básicamente Melo es como mi nombre Yo me llamo Melo, hay gente que me llama Melo Y tengo que decirlo, me da mucha rabia cuando me llamo Melo Pero pues es que sí te pusiste Melo, M-E-L-O, ese es mi nombre Y luego Yellow, pues mira el color ¿Sí te gusta Yellow? O no, es porque rimaba Yellow Es porque rimaba, en realidad no me gusta tanto Es una mentira mi vida Pero mira, por ejemplo, a ti te dicen Melo y a mí me dicen Just Top y no me llamo Just Top, me llamo Just Pues mira, paliza Así es la gente Pero bueno, básicamente el día de hoy pusimos un hashtag que es JustMela Y ustedes nos pusieron unas preguntas que vamos a contestar entre las dos Dice Dile palabras chuscas mexicanas y que Melo diga lo que cree que signifiquen Bueno, para empezar, ¿sabes qué es chusco? No Estaba en plan, bueno ¿Qué te suena chusco? ¿Como malo, no? Como... No, no No ¿Chusco? Es como chistoso, divertido, rara No sé, chusco es extraño, sí Vale, vale A ver, te voy a decir alguna palabra Por ejemplo, nosotros decimos mucho a huevo A huevo, sí que lo he escuchado, pero no sé muy bien Igual lo hago, ¿no? En plan, al igual A huevo es como decir claro Así como si tú me dices, vamos a la playa y yo te digo a huevo Es como vamos No era para nada lo que pensaba que era A huevo A huevo Chingón Sí, está chingón, es que está bien, ¿no? Exacto Eso, muy bien Está bien chingón Está súper chingón A ver, tú dime una Por ejemplo, ni de coña Ni de pedo Eso Ni de pedo, ¿no? Sí O hay algo que decimos mucho también que es hostia Yo me imagino un poco como un carajo Sí, como de hostia Es más como de sorpresa, ¿sabes? Ok, ok A ver, luego dice Que Melo te diga algo en francés y lo tienes que adivinar Vale Dímelo, dímelo Espérate Tu deberías visitar España Deberías visitar España ¡Ah, qué verdad! Algo más J'aimerais aller me baigner en el lac No sé quién me preñó Me gustaría ir a bañarme al lago Ah, no, pues sí ¿Cuando se conocieron, qué pensaron la una de la otra? El primer día que hablamos Porque nos hemos conocido aquí Yo pensé que te caí mal Ok Pero por qué No sé, no sé Como que eres muy... Mamona No, no, en plan ¿Cómo le llamarías en España eso? No sé, un poco seria Eso es en plan Sí Sí, es que como cuando no conozco a alguien No sé cómo tratarlo No, pero yo soy igual De hecho hay mucha gente que me dice Joy, al principio pensaba que eras una borde Y me caíste súper mal Y yo, vale ¿Borde? ¿Borde es como mamona? Sí, mamona, supongo Sí, sí, sí Además de que según yo tengo cara de mamona Pero no es mamona Bueno, sí, a veces Depende Bueno, yo que pensé Pensé Dije, ay, miren Ella es la que Porque muchas veces me han puesto O sea, me acuerdo que hasta cuando iba a España Me decían Ah, haz algo con Yellow Melo Pero la verdad yo no soy de las que O sea, muchos youtubers sí consumen YouTube Y se la pasan ahí Yo no Yo no lo hago Yo, o sea, sí estoy suscrita a varios canales Ya a veces llego a ver videos Pero no sabía O sea, sí te ubicaba Porque me habían contado Pero nunca había visto tus videos Entonces ya cuando te vi Que me dijeron Ay, es Yellow Melo Y dije Ah, chido Igual le hago algo con ella Dice ¿Cuál es la experiencia con un fan que más os ha marcado? Oh, my God Para bien o para mal Ahí sí La última que me acuerdo Fue en Guadalajara Que llegó una chava Y estaba lloré y lloré Y me tocaba Y me decía Güey, eres real O sea, no puedo creer que es real O sea, eres una persona como yo Y me tocaba Y me decía Neta existes O sea, te estoy viendo enfrente Y no lo podía creer Y yo así como Sí, lo soy Y qué padre que te puedas dar cuenta que lo soy O sea, que no me veas como un dibujo animado O sea, no sé Es curioso ver cómo reaccionan Yo me acuerdo de una Que además fue en Argentina Que estábamos como en un panel Y llegó el turno de preguntas Y se levantó una Que iba con un traje de Pikachu Entonces me acuerdo porque Bueno, era un traje Era un Pikachu hablándome Y pues me empezó a decir que Me agradecía todo lo que hacía En plan Pues ser natural O yo por ejemplo No llevo maquillaje Y como que Se dejaban de De tener complejos y tal Y empezó Como un discurso muy emotivo Y terminó diciendo Que estaba embarazada Y que iba a tener el hijo sola Y que gracias a mí Tenía el valor Entonces yo ahí en el escenario Era en plan Me voy a poner a llorar Bajé a abrazarla Para mí eso fue como Dios mío Súper chocante Luego lloré Después Porque me emocionó Pero fue muy fuerte Está muy padre Como cuando alguien te dice Que gracias a ti Ha podido salir adelante O los han motivado A hacer algo Eso está increíble Que además es un poco Por ejemplo Mi objetivo Digo yo Dentro como de De este rubro De YouTube Me siento como Como fuerte Como de las mujeres Más fuertes De las mujeres decididas De las mujeres Que dicen las cosas Y creo que todo es Un poco así también Y la mayoría no La mayoría es como Ay cómo voy a decir esto Ay no No voy a decir grosería Ay no Que van a pensar A mí eso Me vale madres No tío Ser natural Y eso creo que A muchas mujeres Les hace falta O sea el hecho De que no te importen O que tengas fuerza Para hacer las cosas Y que las hagas O sea que no Que no te pena A tope Las reto que yo Diga groserías españolas Y me lo diga Groserías mexicanas Vale 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 tío Groserías españolas Espérate Joder tío Coño Hijo de puta No no Hijo de puta Hijo de la gran puta ¿Chinga tu madre? ¿Es mexicano? Sí 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 100% Es pinche pendejo No sé Allá no dicen pendejo ¿Verdad? No Lo decimos igual Pero en plan Imitando a los mexicanos Pero no Describan a la otra Con una sola palabra Yo no creo que eres fuerte Por lo que recibo De tus energías Místicas Yo creo que tú Eres segura Ah Nice Sí sí creo que eres segura Nice Oye pues creo que No vamos Ya nos conocemos cabrón Estaba mejor esa amiga ¿Cuál es su lugar favorito En el mundo? Oh He visitado tanto Sí sobre todo tú Que seguro Ya conoces medio mundo Excepto México Sí Pero sabes que país Me encantó Por su Absoluta diferencia Con el resto del mundo Marruecos ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Es que además viví un Marruecos Que fue el desierto Y fue hacer una ruta Con un coche súper viejo Por el desierto Pasando dunas Teniendo contacto con los bereberes Como algo súper distinto Que jamás había vivido Y la energía que recibí de la gente Fue brutalísima No sé Algo muy mágico Todo el mundo fue súper amable Entonces para mí Marruecos De best ¿Cuál es mi lugar favorito? Híjole no sé Híjole Híjole Esto es muy de México A mí me gustó mucho Barcelona Se me hace un lugar hermoso Sí Barcelona me gusta mucho Pero como que también Le tengo un valor Y mucho cariño A México Por ejemplo No sé La Riviera Maya Se me hace un lugar increíble De hecho yo creo que Uno de mis lugares favoritos Hasta ahorita Ha sido El mar de Cuba Varadero No sabes qué cosa tan hermosa Sí Sí El paraíso Caribe De puro Si no Caliente el mar Tranquilo Azul turqueso No está increíble O sea te gusta más la playa Rolio tropical Rolio estar ahí de relax Sí porque soy como No sé Yo como que con el mar Le tengo mucho miedo y respeto Y el hecho de ver un mar Tan tranquilo Tan rico Tan Dije wow Qué padre Lo disfruté Nunca lo había disfrutado así Bien Dicen que de un ajo es mejor El español o el latino ¡Uuuuh! Dios metió el dedo en la llaga Yo obviamente voy a decir Que el español neutro Es el mejor Ya ¿Sabes qué pasa? Que yo por ejemplo Creo que no se debería doblar nada Sí no Estoy de acuerdo Bueno las infantiles es así Eso es lo iba a decir O sea la animación No me importa Porque no se pierde nada De la interpretación del actor Es un dibujo Pero cuando doblas una película Es en plan Te cargas el 50% del trabajo Que ha hecho el actor Doblándolo Porque no sé No yo tampoco A mí no yo nada En doblaje Aunque sea infantil Pero pues obviamente Si me preguntas por doblaje Yo diría que el de Español neutro ¿Te gusta más? Sí De España sí Anda A ver yo a mí me gusta más Porque estoy Estoy acostumbrada Pues es la costumbre Yo creo que es cuestión de costumbre Sí Uno es mejor y peor Vamos a dejarlo ahí Sí No vamos a discutir ¿Cuál ha sido su peor borrachera? He tenido varias Yo también Yo también Pero esta última Que tuve Híjole No ha sido la peor Pero me dio blackouts Y nunca me había pasado Fue el sábado En la boda de Pau y Fichi ¿Qué pedo? No sé qué tomé No sé qué me dieron Pero perdí mis tacones ¿En serio? Y estaban poca madre mis tacones No Perdí mis tacones Este no me acuerdo Llegamos a un antro No nos acaban de pasar Porque no traía tacones Traía pantuflas O sea estuvo muy mal Las barracheras de boda Son muy divertidas Son muy buenas Pero a mí no me gusta Por ejemplo cuando no me acuerdo de nada Ah no es horrible No me gusta nada Porque le tienes que ir preguntando A tus amigos a ver ¿Qué tal ayer? Dime a ver qué pasó Si pasó algo O si hice algo Eso es cuando no me gusta Por eso últimamente no me gusta Mucho beber Yo siento que eso pasa Cuando mezclas como varios Alcoholes Que no te pasas Con el fernet No pasa eso ¿No? Según yo no me gusta el fernet Pero lo he probado una vez en mi vida Y ya no me acuerdo Dios te pondrías el mismo look Que yellow, mellow Es cómodo Sí no bueno Me imagino Pero tú lo tienes lacio ¿no? Sí lo tengo muy 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 fino Muy listo Yo creo que se me esponjaría un poco Entonces no creo que sea buena idea Pensé en cortármelo un poco más Porque yo lo traía largo Y me lo corté aquí Y fue así como de Guay ¿Cómo me lo voy a cortar? Y lo logré ¿Y antes me cortaste tú? No bueno me lo cortaron No manches No estoy tan cabrón Pero luego dije Si me lo corto más Pero siento que no se me haría tan padre Pero no sé Igual algún día me entra la locura Y digo Va hasta acá Una vez pruebas el pelo corto Dices vale Bueno pues Espero que les haya gustado El video de hoy Muchas gracias por mandar sus preguntas Pasen al canal De yellow, mellow Se llama mellow No le digan mellow Por favor Ni yellow Tampoco Y suscríbanse Y denle like este video Y compartanlo si les gustó Y pues te esperamos en México de nuevo Eres bienvenida Gracias Cuando quieras conocer avísame Voy a volver En la ciudad de México Aquí en Valle Digo Valle es muy bonito Pero la ciudad de México No la tienes que conocer Vale Y la Riviera No se te olvide Me llevas a tomar mi chelada Si Si te gustan ¿Las has probado? Me gustan Ah perfecto Porque la mayoría no les gustas Les sabe como raro Pero super Yo te llevo Pues muchas gracias Toppers No olviden compartir este video Y suscribirse también aquí A Just Top Yo les mando un beso Los quiero Bye Adiós Subtitulado por Jnkoil No se te olviden de ver el video No se te olviden de ver el video